Coman tierra si quieren. Sí, si se quieren morir se mueren. Que se mueran, sí, total. Bueno, yo creo que sí que hubo, hay que pensar que hubo, hay cómplices de todo esto, ¿viste? Fundamentalmente fue el gobierno anterior. Tiene complicidad. Si no hubiésemos llegado a esto, si el gobierno anterior hubiese puesto, hubiese hecho algo. Pero lamentablemente, entre las peleas y peleas que tenía en el gobierno anterior, hicieron que la gente también, convengamos que se mandaron un montón de cagadas. Y eso hizo que la gente empecé a descreer de la política directamente. Entonces ganó el lumpenaje. ¿Entendés? Al descreer de la política empezó a filtrar más el lumpenaje que las discusiones reales y concretas de dónde queremos apuntar. Y en el camino perdimos los derechos. Ese es el tema. Vamos a ver, esperemos que durante todo este tiempo se empiece a generar un poco de conciencia. Por eso desde la Multi queremos hacer un encuentro en octubre, porque queremos generar conciencia, mostrarle lo que está bien y lo que está mal para nosotros. Al pueblo. El pueblo tiene que saber, tiene que empezar a hacer o una mega culpa o pensándonos desde ese lugar. Yo creo que el pueblo no es el responsable de esto, sino quienes actúan políticamente son los responsables de todo lo que pasó. Nosotros vivimos el fracaso de lo que fue el gobierno anterior. Esperamos que este gobierno tenga algo de conciencia y no la va a tener. Ellos tienen muertos. A mí, por ejemplo, como referente. Y lo manifestaron, claro. En cana. Las dirigentes en cana y las orgas desaparecidas. Y el pobre y el abuelo muertos. Escuchame, ni medicación pueden comprar. Quiero agradecerte mucho. Lidia, vamos a aprovechar, está la profe Romy. Romy, ponete acá que salimos justo y ya nos despedimos. Contanos lo del programa, así lo chiveamos, que sale ahora a la tarde, ¿no? Bueno, desde la Asamblea Ni Un y Menos... Abre de ahí y... Pásame. Desde la Asamblea Ni Un y Menos tenemos un programa de radio que está saliendo por la radio Mural, que pertenece a la biblioteca privada. Es una radio comunitaria. Y estamos tratando de darle difusión, no solamente a situaciones que tienen que ver con violencia de género, sino eso y todo lo que estamos... La lucha que tenemos, ¿no? Y actividades de la Asamblea Multisectorial. Así que hoy vamos a estar con dos profes que van a abordar la situación de la crisis universitaria y la ley de financiamiento universitario. También vamos a estar con Lila para conversar un poquito sobre el proyecto que no lo aprobaron. Y la idea es desde la radio tener ahí un espacio de comunicación popular, feminista y empezar a construir de una manera alternativa una contrahegemonía ante este fascismo que avanza y avanza. ¿Se escucha por dial y se escucha también en la web? Sí, W, 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 Radio Mural, 91, el número, 1, el número. Y por el dial, bueno, directamente por el 91.1, ¿verdad? Sí, 91.1. Bueno, ¿y después quedan grabados los programas? ¿Eso sabés algo? Quedan en Twitch. Lo que pasa es que las entrevistas telefónicas no se escuchan por Twitch. O sea, no escuchan. Pero bueno, se puede escuchar igual. Sí, 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 sí. Buenísimo. Lila, muchísimas gracias por recibirnos siempre y bueno, en permanente contacto para seguir difundiendo. Bueno, dale, muchísimas gracias y bueno, hay mucho para decir. Seguro. Nosotros nos despedimos rápidamente. Muchas gracias a la profe Romy, a Lila, al negro Ramírez que nos acompañaron en estas transmisiones que hacemos in situ, aprovechando estos días y sacando la información en el momento porque es lo que nosotros ahora ya estamos casi obsesionados, ¿no? de ver qué está pasando y sacarlo enseguida. Nos encontramos en Mastras Millones acá por nuestras redes de Cartago TV en cualquier momento.